Música Minuto 44, la verdadera cara del deporte y Mario, hablabas precisamente del apoyo del avance, pero también hay algunas trabas, ¿no? El deporte motor aquí en Guadalajara, créeme lo que es una de las plazas más importantes a nivel nacional, pero también es una plaza muy futbolera y desgraciadamente los medios de comunicación no apoyan mucho al deporte motor para difundir este deporte y esa es una de las problemáticas que tenemos a veces los promotores, con los medios de comunicación que nos den el apoyo, que se difunda, que se den a conocer los pilotos, tenemos pilotos excelentemente profesionales, pilotos muy buenos, pero desgraciadamente muchas veces se le batalla con el medio de comunicación para que nos den el apoyo, para hacer esa difusión. Don Salvador. Sí, efectivamente falta mucha difusión para el deporte motor aquí en Jalisco, salen noticias del extranjero más nunca cuando nosotros como tapativos vamos y triunfamos a otro estado o aquí mismo en nuestro estado nos llevamos el primer lugar. Constantino, también ustedes, bueno, de alguna manera se ven constantemente en este aspecto, ¿no? O sea, qué triste es que se les reconozca fuera y no aquí. Realmente yo no entiendo por qué no es tan llamativo para los medios cuando es un deporte tan asistido por la gente, un deporte en el que van niños, niños pequeños, jóvenes, estudiantes, señores, hay gente de 60 años que va, lo conoce y quiere correr. Claro, y además que es el reconocimiento, ¿no, Mario? El hecho de que, bueno, no es un reclamo, pero sí es la verdadera cara del deporte, ¿no? Y sí, te vas de espalda, por ejemplo, ya nos sucedió, nos sucedió ahora que vino Checo Pérez, a la prensa nos tuvieron como puerquitos en un corralito de tres por tres, tres horas, tres horas nos tuvieron como guay, sin poder salir. Y al otro día, por órdenes de los directores de los medios, la carrera fue la más, la más cubierta por todo. Y decía, y con razón el señor decía, miren, se enojaron 25 periodistas, ¡ah, qué chiste! Pero 200 mil personas que lo vieron, estaban contentas, o sea, ni tanto que queme al santo, que no lo alumbra. Con ustedes, por fuerza, tiene que haber una nota por semana, por fuerza. Pero bueno, vamos a esperar que este señalamiento verdaderamente tenga el eco. No, no, es reclamo, es la verdadera cara del deporte. Y estuvo también aquí en Guadalajara el presidente de la Comisión Nacional de Aceleración, un extraordinario piloto, un gran amigo, Gilberto Jiménez Maldonado. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Si Guadalajara debe de estar agradecido por esta fiesta, esta gran fiesta, es precisamente a su familia, a su señor padre, don Filiberto, que fue el diseñador, el que empezó a construir esto. Papá, sí, muchas gracias, papá, es el decano de cuarto de milla aquí en el país, allá en Monterrey empezó toda esta modalidad de cuarto de milla, en el 70, con el autódromo de allá de Monterrey, que fue el primer autódromo privado, después del autódromo de la Ciudad de México, en la Magdalena Michuca. ¿Qué hora es el autódromo, hermano Rodríguez? La afición en Jalisco sigue creciendo en el cuarto de milla. Fíjate que estamos muy contentos porque aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara, la afición ya prácticamente es más grande que la de Monterrey. Hay varios pilotos de campeonato. La afición decíamos, amigo. Hay varios pilotos ya de campeonato nacional que son originarios de aquí de Guadalajara, Jalisco. Y a nosotros nos da mucho gusto porque este autódromo tiene mucha actividad con las famosas picas de los viernes, los miércoles y los sábados en la noche. Entonces, se ha hecho un buen semillero de piloto, cuarto millero en el país. De hecho, los pilotos más fuertes ahorita del país están aquí en Guadalajara, junto con los de Monterrey. Y ahora vienen también muy fuertes los pilotos de la Ciudad de México porque estamos compitiendo ya en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Entonces, estamos creando el campeonato divisional de esta zona, el del norte que es de Monterrey. Y ahora el del centro de la Ciudad de México. ¿De la actividad sigues activo? ¿Estás ya nada más organizando? ¿Como piloto? No, yo ya me retiré hace muchos años, hace muchos años y muchos kilos. No, ya yo tengo 14 años de retirado. El último campeonato que corrí fue el campeonato internacional de Fórmula 3 con Montana. No sé si te acuerdas que tú estabas por ahí en aquel entonces. Ambos estábamos con menos canas y menos kilos. Pero no, ya me retiré, ahorita estoy. Yo soy presidente de la Comisión Nacional de Aceleración de la Federación de Automovilismo Deportivo. Y estamos organizando el campeonato nacional de cuarto de milla y los divisionales también. Beto, es una pregunta inevitable. Guadalajara está de plásemes, todo México está de plásemes. Después de 30 años, un piloto que tú lo conociste, Checo Pérez. Cómo no, perfectamente. Yo sí lo conozco a él y a su papá y a su hermano, a Toño, a todos los conozco muy bien. Un saludo y qué bueno que Guadalajara te digo. Bueno, ahí está Guadalajara, ahorita vienen los Panamericanos aquí a la ciudad. Checo Pérez va a hacer un excelente trabajo. Hay que darle tiempo, va a ser su primer año. El equipo sobre también tiene que aportar mucho. Pero es un muchacho que tiene una excelente capacidad, unas grandes manos. Y yo creo que nos va a representar muy, muy, muy bien. Un saludo a la afición, una invitación a la afición. Claro, diviértanse, cuídense mucho. Les mandamos un saludo muy afectuoso a través del canal de TV Guadalajara. Y los invitamos a que vengan aquí al autónomo de Guadalajara. Recuerden, no corran en las calles, vénganse aquí con nosotros a competir. Hay seguridad, hay ambulancia, hay semáforo, hay oficiales, hay todo para que compitan en su deporte de una noche agradable. Gilberto Jiménez, Maldonado, presidente de la Comisión Nacional de Aceleración. ¿Y qué tan importante es lo que él señala? Porque dicho de él, que es precisamente de Monterrey, que ya el presidente de la Comisión Nacional de Aceleración, que Jalisco es el coco de los pilotos de Monterrey, tiene mucho sustento. Vamos a hacer una pausa y regresamos.